Máximo común divisor de dos números El máximo común divisor es el número más grande que divide a los dos números Si tengo los números 6 y 8 puedo escribir los divisores de 6 que son 1, 2 divide a 6, 3 divide a 6, 4 no divide a 6 y 5 no divide a 6 6 divide a 6 y los divisores de 8 son 1, 2, 3 no, 4 sí, 5, 6 y 7 no y 8 sí Que número aparece en las dos listas que es común a las dos listas y es el más grande Están el 1 y el 2 El más grande es el 2 por tanto el máximo común divisor de 6 y 8 es 2 Esto es una manera de hacerlo y luego la manera buena de hacerlo es la siguiente 1. Factorizar ambos números Y en la expresión factorizada tomar los factores comunes al menor exponente En este caso 6 es 2, 3, 3, 1 Y 8 es 2 por tanto 6 es 2 por 3 y 8 es 2 elevado a 3 ¿Qué factor o qué número es común a los dos? El 2 ¿Cuál es el menor exponente que tiene el 2? Aquí tiene exponente 1 y aquí tiene exponente 3 Por tanto se coge el de menor exponente, el máximo común divisor de 6 y 8 es 2 Un número ligeramente más grande Por ejemplo Podemos coger El 24 y el 36 El máximo común divisor de 24 y el 36 Primero tendremos que factorizar el 24 24 entre 2 es 12 Entre 2 es 6 Entre 2 es 3 Entre 3 es 1 Y 36 Entre 2 es 18 Entre 2 es 9 Entre 3 es 3 Y entre 3 es 1 Por tanto 24 Por tanto 24 es 2 al cubo por 3 Y 36 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado Factores comunes El 2 Y el 3 Al menor exponente Aquí el menor exponente del 2 es 2 Y el menor exponente del 3 es 1 Así que el máximo común divisor De 24 y 36 Es 2 al cuadrado Por 3 Que es 12 Mínimo común múltiplo El mínimo común múltiplo De 2 o más números Es el primer múltiplo Que sea común a los números Por ejemplo El mínimo común múltiplo De 6 y 8 Podría ir escribiendo Todos los múltiplos de 6 6, 12, 18, 24 30, 36, 42, 48 54, 60, 66, 72 Y de 8 8, 16, 24, 32 40, 48, 56 64, 72, 80, 88, 96 Y así hasta el infinito Ahora tengo que buscar un número Que aparezca en los dos Y que sea el más pequeño 6 no 12 no 18 no 24 Aparecen las dos listas Y es el más pequeño Por tanto el mínimo común múltiplo De 6 y 8 es 24 La otra manera de hacerlo es 1. Factorizar Los números Y 2. Tomar Los factores Comunes Y no comunes Elevados Al mayor exponente Voy a coger Por ejemplo El 12 Y el 18 Y voy a calcular El mínimo común múltiplo De 12 Y de 18 12 sería 2 al cuadrado Por 3 Y 18 2 por 3 Al cuadrado Hemos dicho Que son comunes Y no comunes Al mayor exponente Y ambos son comunes El 2 El mayor exponente Que tiene Es 2 Y el 3 El mayor exponente Que tiene Es 2 Por tanto Sería 4 por 9 36 Es el mínimo común Múltiplo De 12 Y 18 Y 18 Múltiplo 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 Múltiplo